Hoy asistimos a una cata muy espectacular con vinos realmente de innovación de origen y vinos muy exclusivos que se presentan hoy aquí y lo hacemos a lo grande con esta carnicería espectacular que también está en Marbella y en San Pedro, Cánica Rubio con sus mejores productos. Vamos a hablar con su propietaria Yolanda, que siempre es la que nos manda todas las cositas por internet y todo, que es una máquina, es todo internet, lo maneja fenomenal, ¿eh, Yolanda? Estoy en ello, Elena, poquito a poco para ir anunciando las cosas y que todo el mundo sepa, vea lo que tenemos aquí en la casa. Claro, porque hay mucha variedad, hay productos que van entrando nuevos, tanto en lo que son las carnes como en bebidas que tienes también, porque claro, que viene a comprar algo para una cena o para y tal, también quiere ir ya al completo, llevarse el vinito para acompañarlo, maridarlo en su propia casa, ¿no? Todo el mundo quiere... Sí, mira, tenemos los productos de siempre, pero claro, como tú bien dices, vamos siempre metiendo algo nuevo pues para ver la aceptación que tiene la gente, lo que le gusta, no le gusta. Y con ello, claro, los vinos, el pan, todo. Hoy precisamente tenemos una cata dirigida por Manuel Zambrano, con unos vinos que vamos a meter nuevos en casa y para que la gente los vaya conociendo, hemos hecho una pequeña degustación, maridaje, cata. ¿Cómo va a ser? ¿En qué va a consistir el maridaje? ¿Se va a degustar varios tipos de varios vinos? ¿Y con qué va a ir el maridaje? Pues mira, tenemos dos vinos, los trae Manuel, uno es el Platé, que es el vino de plátano que ahora se ha puesto tan de moda en el mundo grumet, es de Canaria, español, ese lo vamos a acompañar con un queso de Toledo y después vamos a pasar a Nacedal, edición limitada, que es un Rioja. ¿Estas catas, la Azul, hace con qué frecuencia? Pues dependiendo del tiempo, de cómo esté todo, de vacaciones, pero normalmente una vez al mes, los días 25 quiero irlo asentando para hacer la cata, ya que caiga bien el lunes, en martes, el día que caiga, pero los 25 de cada mes. Bueno, como son catas que se hacen con un límite de invitados, pueden preguntar aquí al personal de cuándo son las catas, para que le interese el tema de los vinos y aprender sobre ellos. ¿Aquí se le informa directamente o tiene que ser a través de internet? Mira, a través, normalmente en la página web, que está ahora mismo en obra, la iremos anunciando, a través de Facebook siempre vais a encontrar todos los anuncios de todas las cosas que hagamos, degustaciones, catas, siempre, y en tienda, lógicamente, siempre se va a ir avisando a nuestros clientes. Bueno, ha entrado la primavera y ahora ya somos un poquito menos de guiso y más de carnes a la barbacoa, de hacer en casa esa barbacoita, bueno, en restaurantes, me imagino que ahora has traído productos también ya más de primavera, verano, también a la barbacoa, ¿no? Sí, bueno, para la barbacoa siempre lo tenemos los mismos, Elena, lo que es el tema del chuletone, que es nuestro rey, como el de hamburguesas, como siempre hay de todo, vamos a organizar también packs de barbacoas por persona, sí, para personas que no quieran pensar o algo, ya se lleva un pack que entra a un precio cerrado para grupos. Sí que es verdad, que muchas veces nos ponemos delante del mostrador y decimos, ¿qué me llevo para una barbacoa? O sea, que ahí tienes el paro y hay que pensar, solo llevarlo. No, sí, claro, mira, el ejemplo ha sido porque vienen muchos clientes que tienen barbacoa para los amigos y no saben qué llevarse y qué me llevo y qué me llevo. Pues mira, hay un pack de barbacoas y todo el mundo se quita del problema. También es complicado, calcula qué cantidad para tantos comensales, ¿no? Si vamos a tener 10 personas, pues qué cantidad nos llevamos. O sea, aquí lo asesoráis, le decís, pues mira, para tantas personas... Aquí no hay problema con eso, siempre te van a asesorar, muy bien asesorado, te vas a llevar el pan, te vas a llevar los picos, te vas a llevar los vinos, todo, aquí no hay ningún problema. Bueno, y la simpatía de Yolanda, si coincide que esté aquí. Bueno, pasamos a la cata ya en breve, así que vamos a degustar estos vinos deliciosos y estos productos de Cárnica Rubio. Gracias, Yolanda. Gracias, Elena, gracias. Hablamos ahora con el señor Francisco Manuel Zambrano, que ha traído estos vinos tan exclusivos y espectaculares, que se presentan aquí en Cárnica Rubio, un producto que también nos decía Yolanda que lo van a tener aquí, dada la calidad del producto y a su clientela tan selecta que tiene en este establecimiento. Buenos días, señor Zambrano. Buenos días, Elena, ¿cómo estás, guapa? Bueno, esperate que empezamos la mañana muy bien, porque haciendo una cata tan espectacular, pues divina. Cuéntame, ¿qué has traído para presentar en este día? Pues mira, hoy hemos traído en principio un vino blanco, que es exclusivamente de plátano, la maceración es plátano natural de Canarias, se elabora en Canarias, en la zona del Sausal, y es un vino, bueno, pues de los plátanos auténticos canarios, se macera y es un vino, digamos, con un toque afrutado, sin ser muy dulce, pero con muchos matices de frutas tropicales y al final, pues, te queda un retrogusto. Es un vino nuevo, que actualmente es el único vino que existe en el mundo, exclusivamente hecho de plátano, y se llama plate. Ya tenemos algunos restaurantes en Marbella que lo tienen, y bueno, pues hoy vamos a hacer una especie de cata aquí en Cárnica Rubio. Bueno, como tú estás muy acostumbrado a tratar con estos productos, y a sitios donde se marida, pues en restaurante, está maridado con una serie de productos que piensas que le puede ir bien, ya si lo adquirimos para casa o tomamos fuera, cuáles son tus recomendaciones, de qué le puede ir bien, tanto a este tipo, al plate o al... Bueno, por ejemplo, al plate le va mucho, le va muy bien todo el tema de sushi, todo el tema de atún, todo el tema de pescados ahumados, de pescados frescos, pero hecho tipo sushi, ¿no? Después también le va muy bien a los quesos, quesos que sean grasos, quesos que sean potentes, como puede hacer los roquefort, como puede hacer el majasul, que es un queso sefardí, que también presentamos hoy aquí en Cárnica Rubio, que es un queso elaborado de leche de oveja, pero como se hacía antiguamente el queso en Jerusalén, porque es un queso, digamos, de descendencia judío, está hecho con bacterias del roquefort, entonces le va muy bien, y después le va muy bien a los postres, al chocolate, sobre todo a los chocolates negros, las tartas, le va muy bien todo eso. Bueno, pues es un vino que podríamos decir que lo podemos tomar desde que empezamos a comer hasta el final, o lo recomendarías más para un entrante, o... Yo, de todas maneras, lo recomiendo siempre, bueno, con las ensaladas está bien, bien, pero bueno, si vas a tomar un aperitivo de un poco de quesos, un poquito potente, va muy bien, si vas a comer algo con temas de sushi, va espectacularmente, después va bien también con pescado, no es un vino recomendable para la carne, porque la carne mucho necesita un vino mucho más potente, y después un vino que también puede acompañar cualquier postre de chocolate, cualquier postre de un tipo de fruta un poquito ácida, porque va muy bien. Original si queréis, es la primera vez que lo vemos, así que, enhorabuena por tu producto tan exclusivo. Y del tinto, ¿querías destacar alguna cosa? Sí, del tinto vamos a ver, Ocedal es un vino de la Rioja Alta, ¿no? Es un vino, un crianza, tiene crianza y reserva, es un vino de una edición 100% tempranillo, y que tiene 12 meses de barrica de roble francés y roble americano, y después 6 meses embotellado. Es un vino con unos matices muy potentes, y es un vino que va también igual para los ibéricos, para las carnes, para los arroces, que va bastante bien. Y es igual, es un vino edición limitada, del 2010, y que no son vinos, digamos, de fábrica, son vinos de bodegas pequeñas, y vinos hechos artesanalmente. Pues enhorabuena por su producto. Pues muchísimas gracias Elena, buenas días. Gracias.